El mensaje para toda la ciudadanía es que rechacemos los actos terroristas y actos que van en contravía de la paz, provengan de donde provenga. La ciudadanía tiene que estar unida en un fuerte clamor hacia la paz, rechazar los actos vandálicos de los enemigos de la paz, que en actos como estos demuestran que son la minoría.